Con la presencia de diferentes autoridades se instaló el plan de mando unificado con el objetivo de afrontar la temporada de lluvias, el partido entre Alianza Petrolera y el Independiente Medellín este fin de semana, las actividades de las fiestas de Barranca Bermeca por su aniversario 97 y la movilización nacional de sindicatos y organizaciones prevista para este jueves 25 de abril. Preste atención a las recomendaciones que las autoridades de tránsito entregan por la manifestación nacional. El evento de concentración va a ser en el punto de las decopas a partir de las 7 de la mañana, entonces decirle a la comunidad que elabora a las 7, los estudiantes que van a ingresar también a los distintos centros educativos, que por favor lo hagan con anterioridad, tipo 6 y media o 6 de la mañana, en el entendido que antes de las 7 se van a estar concentrando los diferentes estamentos sindicales en este punto y va a haber congestionamiento vial y por tanto va a haber momentos en que el tráfico va a haber momentos en que el tráfico va a estar completamente parado. Con respecto al compromiso deportivo de la máquina amarilla, se han declarado fronteras cerradas. Porque hay una barra de la Alianza Petrolera, perdón, del Independiente Medellín que están sancionados, ¿sí? Y como apenas se dispuso la apertura de una sola tribuna, no podemos tener dos barras diferentes para evitar algún problema también. La policía anunció el refuerzo de uniformados para brindar seguridad en las distintas situaciones que afrontará el municipio en las próximas dos semanas. Tenemos ya desplegado y para tener cobertura de todos los eventos que se van a desarrollar, igualmente tenemos un refuerzo también de un personal que nos llega el día de hoy y igualmente pues tenemos junto con las demás autoridades todo el cubrimiento de los eventos. El plan de mando unificado fue instalado en el comando del Departamento de Policía Magdalena Medio por parte del alcalde encargado, Fernando Andrade. ¡Gracias por ver el video!